Hoy era la mañana, nosotros entramos a las 10 de la mañana, a las 9 uno de los guardavidas, el jefe nuestro, estaba corriendo por la costa y lo encuentra vivo, algo que se movía en el agua, va a ver y era una especie rara, enseguida se dio cuenta que podía ser un tiburón, lo quiso devolver a la costa, seguía en la rompiente el bicho, bueno, él tenía que entrar a trabajar, lo deja ahí y nosotros entrando a las 10, 10 y media, lo encontramos ya muerto en el puesto 1 de guardavidas. Esto es la primera vez que vemos, todos los años han aparecido algún que otro cazón, pero nunca de más de un metro, aparentemente pudo haber sido agarrado por alguno de los barcos que está pescando, lo tiraron semi vivo y bueno, derivó a la costa porque el mar está muy fuerte y quedó, no pudo sobrevivir, digamos. En ningún momento cuando él lo agarra muestra agresividad, una boca chiquita que no presentaba ningún riesgo, sí era muy áspero al contacto y tenía un metro setenta, o sea, era grande. Nosotros lo trasladamos al centro de Acuavida, gracias a Dios tenemos acá en Plas Unión y enseguida, bueno, ahí vino gente de pesca de provincia, que es la que lo está estudiando en este momento, donde nos dijeron, bueno, qué especie de tiburón era, las razones que pudo haber venido. Tenemos hace tres días más de fondo, entonces, bueno, hay varias especies que salen a la costa. Tenemos un lobo que salió también hoy, bastante maltratado por las correntadas y que salió a descansar o directamente a morir en la costa porque, bueno, se ve que bastante castigado por el estado del mar, así que tenemos un mar bastante fuerte que tuvimos estos días y es característico esto. Gracias. 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 Gracias.